A consecuencia de los últimos acontecimientos del accidente de Fukushima y las mutaciones ocasionadas a la flor y la fauna del lugar, la leyenda de una extraña criatura con forma humanoide se ha acrecentado. Veamos esta interesante leyenda japonesa, el Ninge. La pesadilla cafiana que provoca el hecho de estar presente en un holocausto nuclear y sobrevivir a ella como un nuevo monstruo, puede ser uno de los terrores más grandes y fundamentados en hechos reales. Tal vez desde nuestra perspectiva, como meros testigos, dejaría de ser muy diferente si nos tocara convertirnos en esa infeliz criatura. Pero el accidente de Fukushima abre de nuevo la posibilidad de la creación de grandes mutaciones y por ende entidades monstruosas que posiblemente pasen de ser una leyenda a una gran realidad. Y es por eso que tal vez y solo tal vez los avistamientos sobre la criatura llamada Ningen no sean solo una leyenda y es que los relatos de los marinos japoneses mencionan esta criatura con gran familiaridad, además de los interesantes documentos gráficos que circulan por los medios de comunicación. Mientras, por otro lado, al menos un par de videos dan fe de la grabación en el mar de una extraña criatura, que al parecer tiene unas características que, podríamos decir, parecen muy humanas. Según la revista Moon, una publicación japonesa dedicada al estudio de los fenómenos paranormales, que se edita desde los años 70, publicó que en noviembre de 2007 un artículo sobre los humanoides en el Antártico. El escrito especulaba sobre la posibilidad de seres no identificados que habitan en los mares del sur, e incluía una captura de pantalla de Google Maps que muestra lo que parece un Ningen en el océano Atlántico Sur frente a las costas de Nambia. Sin embargo, estas evidencias gráficas no han sido lo suficientemente claras como para determinar que existe una criatura. Se dice que gobiernos como el japonés tienen la orden directa de ocultar este tipo de avistamientos, por lo que se presume que muchos testigos y evidencias han sido silenciados y que, desde luego, este fenómeno debe de pasar desapercibido. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque de confirmarse la existencia de esta criatura, así como su precedencia, desataría muchas incómodas preguntas, sobre todo lo que es al parecer el uso de elementos que provocan este tipo de monstruosidades, es decir, la energía nuclear. Por eso, existirá siempre el ocultamiento de este tipo de criaturas, aunque por otro lado y en el punto opuesto, podemos decir simplemente que esto es una leyenda y como tal así se queda, es decir, una historia que solo existe en la imaginación. Espero que este relato haya sido de tu agrado, que lo califiques con un like, que lo compartas, pero sobre todo, muy sobre todo, que te quede claro que esto es solo una leyenda. Pero por si las dudas, aléjate de los sitios contaminados con radiación. Come frutas y verduras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.